La Universidad de San Joaquín 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 Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 2. Proposición de la alcaldía para la modificación del convenio regulador entre habla y el departamento de Linares para la distribución de la producción del espacio público y uso de morina. Punto número 2. Procedente 1998-20-21. Por parte de ahora el convenio de colaboración citado en el orden del día, la modificación de este texto que ya se aprobó por el rato de la corporación era un cambio de nominidad y hace una escase de diferencia del texto que no estaba establecido y que pasa 30 de diciembre del domingo. Muchas gracias, señor secretario. Como bien saben, este convenio ya fue aprobado en el pasado por esta corporación. Al cambiar la anualidad nos obligan a volver a aprobarlo. Es la misma actuación que ya había. Y necesitamos hacerlo con cierta prisa para poder conceder la licencia de obra cuanto antes y que comience la obra cuanto antes. ¿Alguna intervención? Señor Fernández. Sí, quiero llamar la atención sobre ese convenio que se aprobó, además, de hecho, el convenio que viene de atrás. En esta corporación no, pero en la anterior hubo un compromiso por parte de, habla de la propia corporación que había aquí y se votó. De hecho, un acuerdo en el que había que incluir el arreglo del aljide de la barriada de la 520. La 520, no, la 520, no, 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 no. Precisamente había una partida, había una obra en concreto de organización, de insolubina, de alguna mesa, y donde precisamente se sacó de aquel convenio, de aquella ejecución, el concepto o el arreglo del aljide, porque iba o podía impedir la pronta realización de esta obra, que además ahora lleva otra vuelta para adelante. Lo único que digo es que el ayuntamiento no puede perder aquella, esa ocasión o ese arreglo, ese dinero, esa cuantía que puede estar entre 30, 40 mil euros para recuperarlo y recuperarlo y cobrárselo nada, es que se comprometió en aquel acuerdo. Entonces, lo único que pedimos desde el INAH primero es que se reconoce y que se recuerde a la delegación provincial, consejería en este caso, que había un acuerdo pendiente y por ahí está el acuerdo de acá el pleno, y por ahí está el acta de ese pleno, por si alguien hay que refrescarle la memoria, y como aquí hay personas que estamos en la Unión de Corporación, entiendo que se colaborarán con todo. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Palacios. Gracias, señor Alcalde. Sí, el Partido Socialista, lo que evidentemente vamos a votar a favor de esta proposición, pero sí que queremos recordar que el Partido Socialista, que esto es un proyecto que se presentó el día 3 de febrero de 2020, que incluso no hubo fotografía, no imprensa, y que está sin ejecutar desde entonces. Ya en el pleno del día 19 de noviembre de 2020 preguntamos, este grupo municipal preguntamos al equipo de gobierno por esta obra y no recibimos respuestas. Ahora venimos con carácter de urgencia a renovar este convenio. Creemos que la regla de hoy necesita suficientes intervenciones como para que esos 300.000 euros no estén encima de una mesa esperando ser ejecutados. Debemos de ser un poco más activos en esto. Entendemos que es una pandemia por medio, porque se aprobó el 3 de febrero, pero también tenemos que ver que se ha ejecutado otra serie de obras en nuestra ciudad, como por ejemplo la avenida, que se empezó a ejecutar en agosto del 2020, por lo cual no hay motivo por el que no se ha ejecutado. Y sí que queríamos dejar claro que esto no es un convenio nuevo, sino que es una no ejecución del convenio anterior. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo solo aclarar, señor Palacio, que hoy tiene toda la razón, pero que la obra quien la ejecuta es Abra, no es el Ayuntamiento, y que efectivamente a partir de la aprobación por este pleno en el que se habilitaba al alcalde para firmar el convenio, ese convenio nunca se firmó, porque nunca se puso encima de la mesa, porque me imagino que fue que con la pandemia y con los traspasos de fondos que hubo en las distintas consejerías se quedó sin dotación. No han vuelto a dotar y por eso ahora lo traemos, por eso se ha cambiado la anualidad. Simplemente porque este convenio, quiero pensar que viene con fondos europeos y al cambiar la anualidad no lo han puesto contra la ejército. No hay ninguna otra razón. Si hubiera dependido del Ayuntamiento, creo que hubiéramos sido bastante rápidos. Bien, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Con unanimidad. Muchas gracias. Punto número tres. Proposición de alternativa resulta a la aprobación del convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Peje y Desarrollo Sostenible para la Construcción, Financiación y Puesto en Funcionamiento de la Hora de la Hora de Linares, expediente, 41-26. Señor secretario. Se propone aprobar el convenio para la construcción de la EDA que quedaba pendiente de formalizar, y hemos obligado a hacerle alentemente la expropiación del terreno y la construcción de la EDA por parte de la Junta de Andalucía. ¿Alguna intervención? Bien, pasamos a votar. ¿Votas a favor? Con unanimidad. Punto número cuatro. Proposición de alternativa relativa a la modificación del acuerdo de pleno sobre expropiación por urgencia de terreno para la expiación de la EDA en lo relativo al porcentaje de propiedad, expediente, 41-26. Sí, lo que se propone al tema es que en el acuerdo de 10 de septiembre de 2020 aparecieron en las superficies y en las titulares, pero no individualizado, la aportación de cada uno en el justiprece. Se propone, por tanto, modificar de tal manera, la finca 19.225 aparecieron los titulares, pues a don Manuel García Galiano y don Miguel Miranda Romero, el 50% cada uno del importe de ya que se va al justiprece. Y de la finca 42.019, a doña Victoria García Cañaveras, a Manuela García Cañavera y a Juan Alfonso García Cañaveras, cada uno un tercio de la propiedad, está dividido el justiprecio, y el resto de parcela, pues a doña Josefa, a Terreno Mora y a don Antonio Prieto Morales, por lo que corresponde en el 100% de la propiedad, de la finca de parcela, 100 y 7.1. Es identificar el porcentaje en el justicioso y de cada uno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Se va a votar? ¿Votos a favor? ¿Por unanimidad? Muchas gracias. Hasta aquí la celebración de este pleno, bienvenido al nuevo miembro corporativo y se levanta la sesión.